Un fuerte choque registrado durante la noche de este lunes sobre la carretera de Chapala a la altura de la colonia conocida como el 15 en el municipio del Salto, dejó como resultado un total de seis personas lesionadas, por fortuna ninguna reportada como grave. Minutos después de las 9.30 de la noche, diferentes reportes hechos a los números de emergencias daban cuenta de la colisión en la que se vieron involucrados un auto particular y un autobús de transporte público. Este perteneciente la ruta mejor conocida como Sabinos la capilla. En lo informado por los ciudadanos a las autoridades, también se daba cuenta de varios heridos. Al lugar acudieron tanto paramédicos así como rescatistas de Cruz Roja, tras la sospecha de que al interior del autocompacto podría haber personas atrapadas, y es que este acabó completamente destruido de su parte posterior. Al arribo de los socorristas se valoraron a seis personas, entre ellas tres mujeres, mismas que presentaban diferentes golpes y escoriaciones, por fortuna ninguna de consideración que ameritará el traslado hasta algún puesto de socorros. Sobre los hechos, el operador de la Unidad del Transporte Público argumentó que de manera imprevista, un vehículo de carga pesada le cerró el paso al ver un auto parado sobre uno de los carriles en dirección Guadalajara-Chapala, lo que lo hizo girar abruptamente el volante para finalmente acabar impactando por la parte posterior al vehículo particular. Pese a lo aparatoso del choque, no hubo necesidad de rescatar a personas atrapadas y finalmente los lesionados recibieron su pase médico para ser atendidos posteriormente por sus aseguradoras, reportó para Guardia Nocturna guardia nocturna guardia nocturna guardia nocturna guardia nocturna guardia nocturna Gracias.